Gallego Gallego, de nombre Gallego, junta dinero y parece un dotor. Gallego, cabeza de hormiga, junta fatiga en el corazón. O lo marabay, yo voy, una truita de pe, corre que te corre, que na pudera coyer, que na pudera coyer, que na pudera coyer. O lo marabay, yo voy, una truita de pe. Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero tanto como yo. Manolo, no te sientas solo, suda su modo, humilde su voz. Gallego Tu anaino, no te ingeteu pa y non cho da, que de donde eches hay de tu trai la la la. De tu trai la la la, de tu trai la la la. Tu anaino, no te ingeteu pa y non cho da. Gallego, duro compañero, no hay bolichero que cante mejor. La ría, que amor rosalía, cantan folía, si son para vos. O lo marabay, yo voy, una truita de pe, corre que te corre, que na pudera coyer, que na pudera coyer, que na pudera coyer. O lo marabay, yo voy, una truita de pe. Te juego un truco y te gano, Manolito.